Oh sí, bienvenidos una vez más a una previa de un partido, hoy sí venimos del Toluca Todas las previas van a ser así, ambientados, listos para apoyar al Toluca en las buenas y en las malas Mañana juega Toluca contra Morelia, el primer juego de la jornada, a ellos les toca abrir el torneo Sí, no hay mucho que decir en cuanto a estadísticas, ¿por qué? Porque es un nuevo torneo, todo se reinicia, nuevo planteamiento, nueva formación, nuevos jugadores Pero lo que sí hay que mencionar son los refuerzos Sinceramente de Morelia no sé nada, porque no le voy a Morelia, no es como que esté al pendiente de ellos Pero sí del Toluca, tenemos a Esquivel, a Leo López, a Gigliotti, a Pardo Estos dos últimos mencionados van a llegar viernes y sábado Dos jugadores que juegan más ofensivo El video que subieron de Pardo a las plataformas del Toluca es con el Olympiacos Es un golazo Pero bueno, muchos sabemos que de esos goles meten uno cada 50 Gigliotti es un jugador, pues sí, más goleador, tiene más promedio de gol Es tal vez lo que el Toluca necesita, terminar esas jugadas por la delantera, por la ofensiva Muchos puntos se nos han ido de la mano Por la delantera, muchos puntos se nos han ido de la mano Sí, yo lo sé, muchos aficionados no están contentos con la directiva, con Cristante, con jugadores Pero ¿qué nos queda? Aguantar, apoyar, no podemos hacer nada Sí, seguiremos este torneo haciendo los Soccer Vlogs Seguiremos asistiendo al estadio, ya tenemos los bonos Ya saben, los Soccer Vlogs acá chidos, que a todos les gustan Pero bueno, mañana yo creo que va a ser casi el mismo cuadro que veníamos viendo en la temporada pasada Tal vez incluyendo ahí un poco a Leo López No estoy seguro si Esquivel vaya a iniciar de titular La verdad no sé, pero Talavera, Salinas, Borja, García, tal vez González ¿Quién puede? Leo López, Pitu Barrientos, Canelo Ellos pueden que sean los 11 titulares Son nuevas ilusiones Comienza un nuevo torneo Tendremos que apoyar al Toluca Lo que les decía, no nos queda de otra Yo lo sé, a veces sí nos hacen enojar Lo único que nos queda es apoyar Estar ahí con el equipo, en las buenas y en las malas Eso es lo que hace una afición fiel Una buena afición Así que ahí estaremos Apoyando al Toluca Yo sé que tal vez este torneo también nos enojemos Lloremos de la tristeza Lloremos de alegría Y esperemos que se dé el ansiado campeonato Solo espero un Toluca Con nuevas ilusiones, nuevas metas Buenos objetivos Que las quiera cumplir Salgan con todas las ganas del mundo Para poder lograr ese ansiado campeonato Yo siento que al equipo Ya le entró en la cabeza Lo que tienen que hacer Cómo está acá el tema con la afición Cómo está el tema acá en la liga No es tan fácil Hay otros 18 equipos buscando el mismo objetivo Así que no la tienen fácil Pero yo creo que los jugadores Ya están entendiendo El verdadero compromiso que tienen con el club Así que no nos queda más que esperar Para el juego Y veremos qué pasa Déjenme en los comentarios su pronóstico Cómo creen que va a quedar el partido Independientemente de De cómo vayan a salir los equipos Etcétera Cómo creen ustedes Que va a quedar el partido Esta ha sido la previa Del Toluca Morelia Jornada 1 Yo creo que para la jornada 2 Ya tendremos un poco más de números De referencias Para hacer la previa Del Toluca Puebla Suscríbanse al canal Estamos subiendo mucho contenido Del Toluca De hecho pueden ver Contenido del año pasado Suscríbanse al canal Compartan el video Compartan el canal Con todos sus amigos Que le vayan a Toluca Para que esta comunidad crezca Yo soy su amigo Yaitara Y nos vemos en el próximo video Previa Transmisión en vivo Soccer Vlog Lo que sea Siempre diablos Siempre Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.